¡Suscríbete al canal! 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 Dime que tú me hiciste, si todo el mundo dice por qué no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando, mi juventud, mi esperanza, mi alegría Quiero mi pensamiento, sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me tienes, estoy enamorando No sé por qué me tienes, no sé por qué me tienes